hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurassic parkwilder estoy en la zona jurásica, miro que bonito tengo el parque directamente y preparado para recoger todo tipo de monedas tanto de herbívoros como de carnívoros de edificios etcétera pues un buen momento para comenzar estas misiones ya metido en el nivel 76 sediento hoy hace mucho calor tengo la garganta seca después de todo el esfuerzo que hemos hecho hoy hazte con cinco rollos pequeños lo tengo coloca la fuente y recojo el inicio de la estación de bombeo cuatro veces pues colocar una fuente va a ser fácil pero sigue habiendo más misiones como esta tenemos que informar a jamón de los fallos logísticos que hay en el parque puede que no tengamos tanta suerte la próxima vez sin rastro has encontrado a jamón has mirado en los lugares donde suele pasar el rato no estás haciendo nada hombre hazlo hacerme con 12 cicadas por para ya está recoger un beneficio de la montaña catástica cuatro veces y colocar una cafetería saber tú perfecto y una misión cita más esta muchacha has encontrado algo en la oficina del señor jamón cariño calma ni siquiera sé lo que buscamos un archivo un documento cualquier cosa que demuestre que el presidente ha estado de poco en la isla vamos papá levántate y ayúdame la misión es sabueso junior el doctor gran nos ha pedido que aclaramos las actividades pasadas del presidente nos ayudarás a investigarlo por supuesto recoge beneficios de la oficina de seguridad cinco veces mueve a cualquier el vivo y coloco la montaña catástica pues facilito y comenzamos por supuesto recoger cuatro veces de la estación de bombeo vamos a echar un vistazo esto es montaña cretácica la primera vez que recojo aquí hay otra más otra más y otra más eso hace que se actualice la misión de sin rastro vamos a colocar una cafetería sabartur donde en el mercado de edificios confederían 350 monedas este es un buen sitio para colocar más nada en construirse 21 minutos nada más en cuanto a las asociaciones de bombeo vamos a echar un vistazo tiene que tener una gota me parece como escudo a ver si las encuentro parece que no para aquí una dos tres cuatro se actualiza la visión colocar una fuente o sea que en el mercado de decoraciones habrá una fuente vaya rollo pequeño fuente alcance 2 bonificación 7 23 mil monedas vale ya tenía una y pero bueno colocamos otras no pasa nada así que me da la experiencia rápidamente y misión completa gracias ha sido muy refrescante 35 mil 500 puntos de experiencia 51 mil monedas para la saca y también entre estas misiones queda pendiente recoger beneficios de la oficina de seguridad cinco veces es así tienen aquí el escudito y son fáciles de encontrar 34 faltaría una y si yo creo que la tengo por aquí también en vez de esperar que se recargue una perfecto más cositas para la misión es colocar una montaña crítica y eso en el mercado de los edificios de las cosas que más tardan en construirse aquí 281 mil 250 monedas y por qué no otra montaña más aquí tardará en construirse 74 horas estaba bastante más despacio la misión debería mover un herbívoro pues ya está acepto se actualiza la misión que queda pendiente de la cafetería y de la montaña cretácica ojo el triceratops está a nivel 40 así igual que el inquilosaurus pero el gagimimus es el que está a nivel 25 y será el próximo en llegar al 40 dejo al 30 y lo evoluciono el dino no estará disponible durante la evolución quieres continuar cabeza buque por supuesto a 17.500 monedas cada intento esta locura de juego que flipada me tiene alucinado no me gasto billetaques en esta exploración y ya va comenzando con buen pie tengo al 10% por fin al 90% esta investigación 17.500 monedas por cada intento 100% bien evolución completa el gagimimus se llama así porque tenía el aspecto de un pollo de 250 kilos y corría unos 50 kilómetros por hora que tío menudo si cazaban un gagimus comía toda una familia perfecto porque este gagimimus tardará 12 horas 47 minutos sin evolucionar al nivel 31 luego le llevaremos al 40 por supuesto que tenemos por aquí un carnívoro ya sabes que están al nivel 40 el cinathosaurus el tilophosaurus el carnotaurus el consognatius el parionix el velociraptor el carcharmontosaurus el espinosaurus el yutiranus el acrocanthosaurus el tiranosaurus alosaurus el giganotosaurus el andartosaurus bestial de verdad bueno aquí tenemos al luta raptor nivel 5 le llevaré hasta el 10 y lo evolucionaré por primera allá va al centro de investigación también a 17.500 monedas el intento funciona a la primera esto marcha bien bueno vamos a intentar llevarlo lo antes posible a la evolución ya en ese 90% de evolución vamos utarraptor queda un pasito importante para comenzar el crecimiento ahí está evolución completa el utarraptor es el ejemplar más grande de la familia de los dromeosauridos y probablemente tuvo mucho mejor en el tamaño de los bestial raptores de hoy en día del doctor ay madre mía que se me atranca la lengua ya lo estamos viendo jamón los nervios de darle vidas de un tarraptor de nivel 11 que tiene 1906 de vida 273 de ferocidad y 885 su mejor ataque tardará en evolucionar una hora 47 minutos pues quedamos pendiente me pongo a recoger por aquí y por allá menos dinosaurios anfibios carnívoros y herbívoros me voy también a la zona acuática a ver si me encuentro a uno de estos peces dispuesto a subir al nivel 40 o al menos hacerle una pequeña evolución le estoy viendo aquí al megalodon nivel 36 pececitos a la boca para llegar al nivel 40 y que consiga una ferocidad de 996.930 de vida y 3211 de ataque pues eso es lo que andaba buscando en esta zona acuática de mi parque jurásico empiezo a recoger monedas y me quedo pendiente de las misiones del parque jurásico de nuevo en el parque jurásico me queda colocar la cafetería Sabertud y aquí tengo el gallimimus eclosionando huevo al nivel 31 le alimento hasta el 40 ahí ha pegado el estirón al 35 pero no paro de darle forraje hasta el nivel 40 para que tenga ferocidad en el 387 359 de vida voy a recoger un poquito toda esta experiencia terminar misión nada pero ¿dónde se habrá metido este hombre? 38.300 puntos de 353.000 monedas gran escucha he hablado con el jefe de seguridad y dice que Hammond y el Dr. Buu se fueron en el jeep hace tiempo ¿te dijo hace dónde irían? no, pero el transportador del jeep emite desde algún punto de la carretera vaya, eso es fuera de la zona verde y ahí está el gallimimus me faltaba decir que tiene 1.454 de ataque y todavía queda por terminar otra misión ahí está edificio construido recogeré esa experiencia misión completa buen trabajo creo que has encontrado algo no lo sé 41.200 puntos de experiencia 55.000 monedas lo que sí sé es que subo al nivel 77 y recibo 3 billetacos para acumular 162 se desbloquea una nueva zona de parque que desbloquear y sigo recogiendo moneditas de los dinosaurios le voy a acercar a ese carnívoro que ya habrá evolucionado quiero tener 50 millones de monedas y mira, mira, mira sí señor hay huevo de dinosaurio para eclosionar y es el Uttaraptor a nivel 11 alimento con carne para que pegue el estirón al 15 y tenga 372 de ferocidad 2.529 de vida y 1.209 de ataque madre mía que bonito es este Uttaraptor y atención porque me marcho después de recoger forraje no primero al parque acuático y como veo que aquí no hay nada que hacer me marcho a la zona glaciar a echar un vistazo porque en la zona glaciar creo que me queda por recoger una evolución de un animal de la edad de hielo que tarda muchísimo en evolucionar mira, le encuentro limpio las monedas de los animales que están cerca y es el Dae Odo nivel 11, ferocidad de 245 vamos a subirle hasta el nivel 15 pegue el estirón y ferocidad de 334 2.337 de vida 1.087 de ataque y con esta evolución aquí lo voy a dejar por hoy esperando que te haya gustado el vídeo ya sabes que no tienes que perderte la serie porque sigo jugando e investigando los tres parques de jurassic park y ter hasta luego 2.754 2.3 y e y y y y y y